Bienvenidos a Cuerpo Sano, Mente Sana. Hoy vamos a hablar sobre cómo aumentar la testosterona de manera natural. Quédate hasta el final del video. La testosterona es la principal hormona sexual masculina. Sin embargo, las mujeres también tienen pequeñas cantidades. Es una hormona esteroide, fabricada por células a partir del colesterol. Es producida en los testículos de los hombres y en los ovarios de las mujeres. La producción es endógena porque es algo que pasa en nuestro cuerpo. Es decir, que no es como las vitaminas y minerales que consumimos, sino que las hormonas necesitan de tres pasos para ser producidas por nosotros mismos. Ahora pasemos a cómo aumentar nuestra producción de testosterona naturalmente. Primero, vamos a necesitar la materia prima. Segundo, de la fábrica de producción de la materia prima. Y por ende, que no existan obstáculos, que no hayan factores que hagan funcionar mal la fábrica, que esté en condiciones de hacer la producción correcta. Dicho esto, pasemos a explicar cuál es la materia prima. En este caso, el colesterol, grasa saludable, conocida también como grasas buenas, colesterol bueno. Este producto lo encontramos en alimentos como aceite de oliva crudo, semillas, aceite de coco, frutos secos, pescado o mariscos, palta o aguacate, y necesitas una buena cantidad de materia prima. Estas diferentes fuentes de nutrientes, grasas saludables, son esenciales para una buena producción de hormonas sexuales. El segundo factor dijimos que es la fábrica de producción. Estas hormonas se producen en el aparato reproductor, pero sus precursores inician en el hígado. Por esto, te recomendamos una limpieza hepática para que tu hígado pueda trabajar bien eliminando toxinas. También es un factor súper importante el estímulo. No solo que funcione correctamente el hígado, que dijimos que va a ser la fábrica, sino que también necesitamos del estímulo. Para la testosterona, el estímulo va a ser la actividad sexual, el ejercicio de pesas con los ejercicios de intervalos de alta intensidad, y la exposición al sol. Estos factores, sobre todo el ejercicio de fuerza y el ejercicio de intervalos de alta intensidad, van a ser claves para una producción de testosterona. A modo de ejemplo, muchas veces cuando las personas consultan con médicos y preparadores físicos cómo bajar de peso, estos recomiendan ejercicios de fuerza mezclado con ejercicios de intervalos de alta intensidad. No porque estos solo quemen calorías, sino porque buscan cambiar tu metabolismo a través de aumentar la testosterona, y así beneficiarte con el incremento de la masa muscular, optimizando hormonalmente el cuerpo para un descenso de peso. Sabiendo cuál es la materia prima, ahora resta saber, ¿cuáles son los obstáculos para la producción? ¿Qué mecanismos también necesitan de nuestra atención? El primer obstáculo es el estrés. Un cortisol elevado siempre va a generar poca producción de testosterona en el hombre. Otro factor, la calidad de sueño. No se trata de cantidad de horas, sino de un sueño verdaderamente reparador. Y finalmente, buenos valores de vitamina D. La vitamina D juega un rol vital en nuestro cuerpo. Si te interesa saber más sobre esta mal llamada vitamina, déjanos un comentario y subimos un video. La vitamina D es la que comúnmente se asocia con exponerse al sol, pero para que se active necesitas del precursor de esta vitamina. Es la vitamina D3. Si te expones al sol para tener buenos niveles de vitamina D, pero no tienes el precursor, es decir, D3, tienes una deficiencia de este precursor. No puede activarse correctamente la vitamina D. Para concluir con este video, no te olvides de que para aumentar la testosterona, naturalmente vas a necesitar consumir grasas buenas de calidad, tener un buen funcionamiento hepático y que tu hígado pueda eliminar toxinas correctamente. El estímulo como los ejercicios de fuerza con ejercicios de HIIT, ejercicios de intervalos de alta intensidad. Y además, debes prestar mucha atención a los niveles de estrés, la calidad del sueño y la vitamina D o exposición al sol que pueden dificultar este aumento. En conclusión, toda esta información se basa en investigación científica que demuestra cómo la calidad de vida mejora a medida que pasa el tiempo. Si te sirvió este video, no dejes de compartirlo, darle like y si no estás suscrito, no olvides suscribirte. Nos vemos en un próximo video.